Punto Info, la universidad es noticia. Museos e inserción social. Se realiza el tercer encuentro de museos universitarios del Mercosur. De este encuentro participan los museos universitarios de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Como este año el eje central es museo universitario y lograr la inserción social, es un desafío muy grande. Esto implica buscar pedagogías creativas para poder llegar a todo el espectro de públicos posible. Desde la escuela primaria, secundaria, cómo llegar al adolescente y al joven, cómo llegar a la gente de la tercera edad. Bueno, este es nuestro compromiso. Convenio con el Colegio de Radiólogos. La UNL dictará un nuevo ciclo de licenciatura en bioimágenes. En este caso, bueno, es un convenio de mutua colaboración y es tendiente a desarrollar en la Universidad Nacional del Litoral un ciclo de complementación, un ciclo de licenciatura para aquellos técnicos radiólogos que lo deseen poder luego tener el título de licenciado en bioimágenes. Es el de transformación del título de técnico radiólogo, una ampliación de sus incumbencias hacia un título de licenciado en producción de bioimágenes que lo habilita a desarrollar otro tipo de actividades. Como, por ejemplo, trabajar también en la producción de otras imágenes, no solo las radiológicas, sino, por ejemplo, la tomografía, resonancias, etc. 25, 26 y 27 de octubre Simposio Latinoamericano de Tecnología de Cultivo de Células Los cultivos celulares, como su nombre lo indica, son cultivos de células y este término se da específicamente al cultivo de células de origen de animal, particularmente de mamífero y se pueden aplicar en varias tecnologías. Una de ellas es en la producción de medicamentos por biotecnología, es decir, por células modificadas genéticamente y que son capaces de producir un medicamento. Además, se utilizan también en valoración biológica de muchos medicamentos y está todo un campo de ciencias básicas donde se estudian los fenómenos de cáncer en este tipo de cultivos. En este simposio está orientado principalmente a la utilización de los cultivos celulares para la producción de proteínas recombinantes en salud humana. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias